¡Vamos! 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 ¡Arriba, tallera! ¡Muy que toque! ¡Tocávalo! ¡Vamos a defender! ¡Vamos a defender! ¡Vamos a defender! ¡Vamos! ¡Arriba, tallera! ¡Arriba, tallera! ¡Arriba, tallera! ¡Vamos, empieza! ¡Vamos a defender, Javi! ¡Vamos a defender, Javi! ¡A la duelo entre ambos! ¡Ahí está la irlandesa, cuanta Carballo! ¡Vamos a ver! ¡Maga se viene hacia aquí! ¡La pone, la pone King! ¡Balón pasado! ¡Quería llegar!